Hey, muy buenas. Aquí, Focox, con un datapack. Sí, creían que me había muerto o algo así. No, estuve subiendo otro tipo de videos que a nadie le gustaron. Pero bueno, siempre me ha gustado venir por un datapack. Y este es un poco especial porque estuve haciendo una cañón de patatas. Es de cierta manera gracioso, pero nada. Bueno, acá tenemos el famoso cañón de patatas, custom moldata como siempre. Explosiones, cosas. Me gusta la expresión, puedes romper bloques. Y funciona con patatas. Como ven, acá tengo mi munición, 61 patatas. Y si las tiro, todas, completamente todas, pues no puedes parar. Entonces, es un cañón de patatas, definitivamente. Entonces, nada, estuve haciendo esto. Tienen, para ver un poco el proceso, va a salir un video dentro de unos días. De cómo voy desde la idea inicial hasta el final. Próximamente he subido en mi canal. Mi canal. Entonces, tenemos, ¿cómo obtenemos esta hermosura? Yo hice el pixel art. Creo que está bien. Tipo, está bien. Zafa, zafa. Bueno, el crafteo es así. Lo tenemos que poner en un dispenser. Está así. Lo puse acá, pericoso. Entonces, un poco de oro, una pepita, una pólvora para justificar la expresión. Y una patata. ¿Por qué una patata? Pues, hay que hacerlo así. Pium. Entonces, eso. Y ya tenemos nuestro, nuestra querida potato gun. Entonces, esto ya es así. Súper fácil. Súper rápido. Entonces, eso es todo realmente por el día de la fecha. Realmente hay mucho más. Por eso les insto a ver el otro día. Pero bueno. Van a tener, como siempre, el link de descarga en la descripción de Planet Micra. Y, bueno. A veces ocurre eso. Ahora que lo pienso. Bueno. Intento no volverse invisible en mucho tiempo. Pero bueno. Espero que tengan una buena granja de patatas para usar esta hermosura. Y nos vemos en algún próximo video. Avísenme qué les gusta. Qué les gustaría. A ver. Alguna idea de tapas. O lo que sea. Y nacen patatas para toda la vida. Pium, 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 pium.